hola bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un vídeo que pregunté si querían que se los mostrara y muchas me respondieron que sí tanto por privado como en los comentarios de youtube y es como hacer estas flores con este nuevo material que he descubierto de fomiram estas florecitas no son mías sino que son de una chica maravillosa que se llama carolina ella tiene su canal se los dejo en el enlace ella me enseñó a hacer estas florecitas y me mostró este mundo con este material que yo no conocía es una especie de fuami goma eva o fuam pero mucho más delgadito por lo tanto el aspecto de esta flor es mucho más natural se llama fuamiram lo venden en muy poquitas tiendas de españa pero sí que hay sitios donde lo venden en madrid hay un par de tiendas que lo venden y luego otra vez de internet es muy sencillo simplemente es como una especie de papel muy delgadito como una goma eva muy delgadita y lo que haremos será aplicar un poco de calor o no ya depende de la manera más fácil que se nos haga a nosotros simplemente con arrugar con la mano bastante bien cada pétalo o agregar un poquito de calor y luego arrugar van perfectamente lo que tenemos que hacer es como hacer que la flor tenga ese movimiento el calor lo mejor es agregarlo con la plancha más que con esta pistola porque con esto se deforma un poco y luego queda así un poco mal es mejor con la plancha solo que afectos del vídeo yo se lo estoy haciendo con esto con la mano va perfectamente no es tampoco tan necesario aplicar calor pero pueden hacerlo luego vamos a hacer todo 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 así muy arrugadito y vamos a colocar de tres a cuatro capas de esta florecita de este molde de florecita yo he cortado esto con un troquel en forma de flor no es el troquel específico de estas flores porque esto es un arte esto es un mundo esta florecita y hay páginas dedicadas solos a ella incluso talleres especializados solo en esto y venden un troquel especial para esta flor yo tenía este en casa de unas florecitas que hacía de papel de cartulina y bueno yo lo intenté así que me funcionó quedaron bastante bien hice esa que está allí que es como una especie de color carne y está blanca este material lo hay de todos los colores lo hay infinito son colores básicos pero lo hay de todos los colores yo básicamente compré solo dos que sería blanco y color crema porque luego esto se puede pintar con rotuladores con pinturas con acrílicos con tinta es infinito se puede es un material que se puede pintar con cualquier cosa yo lo intenté pintar con los rotuladores de spectrum 9 y la verdad que quedan bastante bien lo que pasa es que tengo que dejarla secar bastante tiempo y luego me mancha un poquito las manos entonces yo lo voy a hacer blanquita de efectos para que ustedes aprendan voy a colocar unos pistilos que puede ser una perlita un pistilo lo que ustedes quieran agregar en la parte central y aplicó pegamento en la parte de atrás lo ideal y carolina me enseñó que era con pegamento líquido por ejemplo esto es gel medium es como una especie de pegamento pero puedo utilizar el que ustedes tengan a la mano yo voy a utilizar este que es una especie de gel medium mate y aplicó un poquito de brillantina de escarcha de alguna algún material que me sirva para darle un poco de luz y destello a esta preciosa flor y dejo secar bien no vayan a ser como yo que empecé a tocar toda la flor y me volvió un desastre tienen que dejar secar bien dejan allí unas dos o tres horitas y listo no vayan a aplicar calor con la pistola para que se seque porque si no se deformaría toda la flor es como una especie de goma eva como hacemos las flores de goma eva pero al ser tan delgadito le da ese efecto como más natural a la flor yo estoy utilizando silicona caliente pero en realidad lo que deben de usar es pegamento líquido porque es lo mejor pero bueno yo soy una fan de la silicona caliente así que yo voy a utilizar porque yo me adapto a mi flor y yo les digo cómo se debe hacer y como ella me enseñó pero luego yo me busco mis maneras de hacerlas que siempre me pasa igual y aquí están las dos florecitas como ven han quedado súper lindas y pueden hacer el troquer con florecitas más pequeñas y hay distintas flores es decir aquí podemos hacer el modelo que queramos yo he hecho esta de aquí del álbum de navidad ese de botellita que me ha encantado si les ha gustado pongan me gusta y le mando un beso grandísimo a Carolina les dejo su canal que se llama scrap cookie en la parte de abajo un besito muy grande adiós gracias por ver el video